Aquí estamos otra vez en el camión, después de la primera etapa y como veis ha ido bastante bien, hemos rodado juntos prácticamente todo el tiempo con Sam, con mi compañero de equipo y hemos podido hacer un poco de diferencias, por lo tanto un buen día, un buen guard map, una etapa de 300 kilómetros y ha sido bastante duro. ¡Os voy contando! ¡Suscríbete al canal!